Muy contentos por la reunión que tuvimos recién con los directivos de Fonplata, con Luciana Botafogo y su equipo. Vinieron a conversar acerca de las obras que estamos haciendo en conjunto. Ya llevamos 40.000 conexiones al agua potable, 31.000 conexiones a los desagües cloacales. Ya cumplimos con la meta de los 1.820 puestos de trabajo que acordamos en el programa. A Fonplata lo estimula para venir a conocer las lecciones aprendidas en cuanto a la posible réplica de este tipo de programas en otros países, en otras regiones. Y por último, la capacitación formal que tienen las y los cooperativistas respecto de la equidad de género. Y después poder trabajar con los organismos internacionales y colaborar con la patria grande es más que un día de felicidad. Para nosotros nos parece muy importante todos los resultados que tienen y cómo están trabajando con las cooperativas de mujeres, todos los temas de género. La rápida implementación a nosotros es muy importante. Y queremos sacar lecciones aprendidas acá de este proyecto también para transversalizar a otros proyectos de Fonplata, aprovechar de esas experiencias, capaz de hacer un estudio de caso para poder transversalizar a otros proyectos e incluso a otros países.